¡Suscríbete al canal! ¿Ah, sí? ¿No vais a ser amigas? Sí. Bueno, hemos aclarado unas cuantas cosas, sí. Pues me alegro porque estabas muy preocupada. Sí, porque no entendía nada. Pero ahora ya me ha quedado todo claro. Ella necesitaba estar centrada en su estudio y por eso estaba más distante conmigo. Pero normal, si a gente encarcó dos, lleva muchas horas, bueno, eso dicen. Porque yo, con aprender a sumar y multiplicarme, di por satisfecho. Pero, Petra, yo es que a pesar de todo sigo encontrando aquí algo raro. ¿Pero el qué? ¿El qué te parece raro? Pues, a ver, ¿por qué la señorita Celia te cuenta esto ahora? ¿Por qué no te ha dado estas explicaciones antes? Bueno, pero lo importante es que lo ha hecho ahora. A ver cuánto le dura, porque luego en cuanto aparezca una amiga suya, estar de su clase a ti te deja tirada. No, no, no me gusta que me digas eso. Bueno, pues, como quieras, no te lo digo, pero luego no me digas que no te lo advertí. Pues mira, para que veas que le importo, esta tarde vamos a recoger el vestido de novia que, te recuerdo, ella me regaló. Petra, eso lo hace por quedar bien. Luego desaparece y hasta que no necesita algo de ti, no vuelve a aparecer. Oye, ¿puedes dejar de aguarme la fiesta? Que parece que has nacido para eso. Bueno, ya me callo, pero esto es lo que pienso. Hazme caso, a partir de ahora, ándate con ojo con ella. No insistas, Celia es mi mejor amiga. Vas a estar preciosa con el vestido de novia, estoy seguro. Me los han traído a mí. Ay, ¿y quién? Si puede saberse. Rodolfo, que está loco por recuperar a Blanca. No se los pienso dar. ¿Tú crees que quería que me diera entre ellos? Ya, y tú para evitar el sufrimiento de Blanca te quedas con los bombones. Menuda estratagema. Pues si tú le robas un bombón a Blanca, yo también. ¿Y habló con Rodolfo al final? No, Blanca ha dejado claro que no quiere verlo ni en pintura. Así que hay que hacer que esta caja desaparezca. A buenas horas le trae el sentimiento de culpa, Rodolfo. Ay, perdón, que igual estás ocupada. Enseguida me voy a clase con don Luis. No, me estoy tomando un descanso. Estoy leyendo una carta de Víctor Dumas. ¿Qué te dice? Le he contado que estoy preparando las oposiciones para maestra y está muy orgulloso de que retome mis estudios. Me alegro de que cuentes con un apoyo así en tu vida. Es una suerte. Sus cartas son muy valiosas para mí. Y también te sirven para distraerte. Y no pensar en ciertas cosas. Sí lo hacen. ¿Nunca has pensado en llegar a algo más que unas cartas con Víctor Dumas? Porque tenéis mucho en común. Y con lo que le admiras seguro que más tarde o más temprano te acabas enamorando de él. Flávez que ha intentado olvidar a Petra, pero no puedo. Tienes que dejar de verla. ¿Cómo el tiempo se te pasará? Bueno, ya lo intenté. Pero ella no se merece que salga de su vida así como así. Tienes que pensar en lo que te conviene a ti, Celia. No hablé con ella. Más o menos arreglamos las cosas. Pero tengo que acompañarla a buscar su vestido de novia. Yo veo que evitarla se te da de maravilla. Es que no quiero verla sufrir, Francisca. Que no sé qué decir. Prefieres hacerte daño tú que hacérselo a ella. Prometo que intentaré alejarme. Tienes que pensar en otra cosa. ¿Por qué no le escribes una carta maravillosa a Víctor Dumas? Qué nada. ¿Se ha quedado contenta con el resultado, señorita Petra? Mucho. Va a ser una novia guapísima. Si me lo permiten, voy a envolver el vestido. ¿Lo dejo en el probador? Sí. No te he visto muy convencida cuando te probabas el vestido. No, sí, sí. Sí, sí. Sí, me gusta mucho. Lo que pasa es que se me hace raro que yo no estoy acostumbrada a vestir con ropa de ese tipo. Vas perfecta. Vas a ser la novia más guapa del mundo. Tú que me ves con buenos ojos. Vas a estar guapísima, Petra. Qué exagerada eres. ¿Tú crees que a Miguel le gustará? Si no le gusta, no te cases con él. Ya, ya, no. Si todo está bien, ya, ya lo sé. Pero ves, por ejemplo, mi pelo. Es que no me gusta. No sé cómo peinarme. Pero si tienes un pelo precioso. No, se me aplasta. Y no me favorece. A ver. ¿Así mejor? No lo sé, no me veo. Pero supongo que sí, que se me ve más la cara. A mí me gustaría llevar uno de esos recogidos que llevan las señoritas. Es una buena idea. Te quedaría fantástico. Sí, pues me quedaré con las ganas. Porque con todo el dinero que me voy a gastar en la boda no me va a quedar ni un céntimo para ir al salón de belleza. Eso tiene fácil solución. Porque resulta que delante tuyo tienes a una experta en recogidos. ¿De verdad? Sí. Somos seis hermanas, Petra. Llevo toda mi infancia peinándolas a unas y a las otras. Y además con lo presumida que es blanca. ¿Y querrás hacerme un recogido? Me encantaría. Aunque será para tu boda, así que tendré que esmerarme mucho. Sí, entonces tendrás que venir a mi casa y también me puedes maquillar un poco. Es que a mí se me da fatal. Claro. Gracias.